Esto ha sido una historia bastante triste y la que viene también es un poco triste pero a lo mejor y tan solo a lo mejor la conocéis Así que, donde estéis, cantadla conmigo Este cuento No es eterno Debo salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debo salir Quiero vivir Quiero vivir Hay tantas cicatrices, ya no puedo más Me duelen las entrañas de tanto sangrar No existe un maquillaje que pueda tapar Este moradón que es mi corazón Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar Ya no me quedan lágrimas para llorar El peso de estos años me dobla la edad En cada rincón Dime que esto no ha pasado Tú dime que lo habré olvidado Mañana todo habrá cambiado Y esto será solo un horrible recuerdo Sé que me quieres mi vida Yo sé que no habrá más heridas Mañana será un nuevo día Y otra vez seremos felices de nuevo Este cuento No es eterno Debo salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debo salir Quiero vivir Quiero vivir Tu filo atravesó mi alma en solo un compás Callaste mis lamentos con brutalidad Me has convertido en un triste número más Tu frustración, tu perdición Es demasiado tarde para ir hacia atrás No volveré a tener otra oportunidad Seré solo un mal día en la prensa loca Pero mi dolor será difícil Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias Te haría todo Porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento Y espero que al menos mi historia No quede solta en la memoria Y tracé una nueva trayectoria Y que no se repita este cuento Este cuento No es eterno Debo salir Debo salir Ponerle un fin Ser más fuerte Que esa bestia Debo salir Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Vivir Debo salir ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.